hola hola mis chulis qué tal buen día cómo estáis debido al vídeo que puse del sorteo de los 5000 suscriptores y veo que hay muchísimas dudas sobre la poner pública la lista de suscripciones de cualquier canal entonces he decidido haceros este vídeo para que os quede claro porque habrá muchísima gente que no sepa si tiene pública o tiene privada la lista de suscripciones bien para ello vamos a ir a youtube elementalmente y vamos a ir donde dice mi canal si no lo veis vais aquí a esto a estas rayitas que están aquí y ya y ya os sale ya os salen las opciones bien le dais a mi canal de todas formas yo estoy conectada veis aquí a la derecha bueno pues yo ya estoy conectada si no estuviera y tenéis que conectarnos con vuestro vuestros datos vamos aquí y a donde le vamos a dar esa la ruedecita esta que es la configuración de youtube bien pues aquí vamos a ir a privacidad aquí justamente donde está la manito que os estoy señalando privacidad y aquí donde vemos arriba mantener todos mis vídeos bueno esto lo ponéis cada uno como que ahora yo tengo las palomillas ahí puestas esto señalado va no veis los recuadritos los dos de arriba están señalados y abajo pone mantener todas mis suscripciones en privado es decir que si le damos aquí si señalamos van a estar privadas todas las suscripciones para que estén abiertas como yo pido en el sorteo esto debe estar así y luego debemos dar aquí en guardar para guardar los cambios vale es así de sencillo si le dais clic en la palomita os va a quedar privado y yo no voy a poder ver a los canales que estáis suscritos a bar que estáis suscritos a mi canal entonces pues eso era lo que el requisito que yo os pide os pedía y bueno en casi todos los sorteos cuántos se celebran en youtube pues es lo que se pide bien recordar que es aquí pone mantener todas mis suscripciones en privado por lo tanto tiene que estar vacío la casilla está el cuadradito este vacío y le damos a guardar y ya está ya tenemos nuestra lista de suscripciones abierto vale de manera que todo el mundo la puede ver pues nada más ese es el tip que os quería dar porque veo que muchas sobre todo muchas tenéis dudas pues ahí va ese tipo cualquier duda o pregunta de todas formas me las dejáis aquí abajo en comentarios un besiño y nos vemos en el próximo vídeo